No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera, comerte entera No puedo más que pensar, quien te saca a bailar, perreando No puedo más que pensar, si él te sabe tocar como yo Susurrando Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera Comerte entera Comerte entera Comerte entera